Lo que no terminamos de entender es por qué la Sociedad Ontológica de La Plata ha tomado la decisión de sacar de los padrones de idioma a unos cuantos odontólogos. Nosotros nos enteramos por esto porque nos llegan a una casilla que tenemos habilitada desde el colegio para hacer este tipo de denuncias, que es denuncias.comba1.org.ar que muchos colegas han sido dados de baja de forma inconsulta, de forma intempestiva y sin mediar mucha explicación de los padrones. Esto le imposibilita a los colegas poder atender a través de la obra social, pero no solamente es eso, es que se enteran cuando recién van a presentar la facturación. O sea, yo trabajé, hice mi facturación, la voy a presentar a la obra social, perdón, a la Sociedad Ontológica, y ahí me entero que no soy más prestador de idioma porque hubo un reempadronamiento. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es de dónde se agarran para haber tomado este tipo de determinaciones y más teniendo en cuenta que durante los últimos meses los odontólogos no hemos podido trabajar con normalidad. Es más, muchos recién ahora están retomando la actividad después de que se empezó a flexibilizar un poco el tema de la atención a través de que cambió, pasamos de la fase de ASPO a DISPO. Entonces, es como que estamos, desde el colegio estamos muy preocupados porque colegas que no estuvieron trabajando durante la pandemia por diferentes motivos han sido dado de baja de los padrones sin que se les haya advertido ni avisado ni nada por el estilo.